El Gobierno de la Provincia de Santa Fe El Gobierno de la Provincia de Santa Fe Yo creo que este es el secreto que la sociedad entera nos pide. Por más que tengamos diferencias ideológicas, seamos capaces de todos juntos construir el futuro que nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad necesitamos. Muchísimas gracias a todos y un fuerte aplauso para las familias adjudicatarias de la vivienda.